China consolida su posición de líder mundial en energías renovables Un estudio del Global Energy Monitor publicado el jueves reveló que el gigante asiático construye actualmente el doble de capacidad eólica y solar que el resto del mundo. China, con 1.400 millones de habitantes y numerosas fábricas debido a su condición de país manufacturero, es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que, según los científicos, aceleran el cambio climático. Pekín se comprometió a estabilizar o reducir sus emisiones para 2030 y a alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Y para tratar de cumplir sus objetivos, está ampliando considerablemente su capacidad de energía renovable. El informe destaca que el país asiático está generando actualmente infraestructuras para 180 gigavatios adicionales de energía solar y 159 de eólica. Muy por detrás aparecen Estados Unidos con 40 gigavatios actualmente en construcción, Brasil con 13, Reino Unido con 10 y España con 9. Sin embargo, China aún depende mucho de sus centrales de carbón, una energía fósil que contamina mucho, para responder a su creciente demanda de electricidad. También tiene dificultades para transportar parte de la energía renovable producida en regiones remotas a los centros económicos densamente poblados del este. No obstante, el estudio afirma que la capacidad combinada de energía eólica y solar de Pekín debería superar este año a la del carbón.